El rosario de mi madre, J.J. Nadie en el mundo daré mi corazón, devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todos los demás, lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que regreses nunca más.